Para que bailen la familia Bruno, el compadre del signo, Triseidi, todo el mundo a bailar. Miren lo más que bonito comienza, los famosos cumbres de los monjes. Para todos me sacan los venenosos del sabor. Vámonos a la pista. Vamos a bailar, vamos a gozar, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso, puro venenoso. Llegaron venenosos del sabor mis saijados. Vamos a bailar la cumbia de los monjes. Dice la calle, andamos. Cuando nos parezca y damos la organización, cuatro así nos llamamos. Hola Michiwán, hola Michiwán. Hola Michiwán, famosísimo Swaimo. Hola Michiwán, Johnny Boy. Esa noche para Sparky, Patina, La Jenny, Spider, Henry. Esa noche para S.J. Para Domenicalo, para Spooky, para Tony, para Mylady, para Liz, para Ali. El topo, el ritmo, el alo, el peluza, el rayo, el capulín, muñeca, el necio. Para el baileo, para el chacuando, mis saijados, siempre contigo. Ura Michiwán, ura Michiwán, vamos a bailar cumbia. Dice quien dijo que nos andaban, nos buscan también, nos buscan la muerte. Somos todos los 86 en el barrio, más caliente. Lo dice el chingario, el chiqui y el sartán que pagarán para que el rejunte a aquel chingback. Pancho, Spider, Azteca, Spooky, el chaki, el chucky, el flaco, Spooky. Para el famoso S.J. Bobaos, la longa, Cholita, el negro. Para el chingo, la diabla, el chingano. Para el lomo, el oso, virus. Venga para el chivo, venga para el chivo. Pachatas, el joker, el payaso, Spooky. Esa noche a Michiwán, con el cumbias. Para Melón, Spooky, para el miki, el cruz, cafetero. La onda hasta el cielo, para Michiwán, con el puma. El lado más gonda para King Kong, porque mandaron siempre, bueno, siempre. Puro venenoso, puro venenoso. Dice el cargo Collar. Cargo Nozano. Dice el Mendoza. Dice el Mendoza, mi maldito barrio. Y verán los malditos Cholos, el brócese. Una, seis, siete presentes, y señor, mis airados. Dos, 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 dos. Llegó a Michiwán, con la familia mexicana, mis airados. Llegó la maldita mugre. La onda de San Isidro, con el intermedio presente, mis airados. Último noz, perro, mis airados. Vamos a bailar. Llegó el famosísimo, para. Ha llegado para KF de Jeves, para Marquito, para Gasparín. Para Miki Vidal de Ventos Boys. Para Güerita Pozola, Dayani. Las Ulias, Dukis, Godínez. Dayani, Garismática. Tiki, Duki, Chiquilón. Para Lenny, Mix. Hasta noche para Antenia, para Kemi, para Chiquis. Para Requer Romero, Rizueña. Para Luisa, Inconsentida. Hasta el cielo, le mandamos un saludo. Tiki, Duki, Chiquis.